Buenos días otra vez allí los mismos para que no fuera como siempre me he traído un aplauso para que no fuera como siempre me he traído un aplauso para que no fuera como siempre vamos ensayarlo siempre son cumpleaños 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 llueve en Madrid y tenemos que salir Siempre es el cumpleaños de alguien que hay que ir A reunirnos en una casa de los primos de Carrasa A beber hasta mañana porque algo hay que hacer Ya no puedo más contigo Quiero estar bailando en la calle o en el bar Pero somos tú y yo Tienes que volar y el trabajo puede más Mi estrella internacional Eres buena de verdad Siempre todos te rodean Y te dicen lo que piensan Mientras voy de un lado a otro Preocupado por nosotros Y ya no puedo más contigo Quiero estar bailando en la calle o en el bar Pero somos tú y yo Y somos tú y yo Quiero estar bailando en la calle o en el bar Contigo quiero estar bailando en la calle o en el bar Pero somos tú y yo Pero somos tú y yo Somos tú y yo Solo es tú y yo Solo es tú y yo ¡Gracias!